Buen día gente, soy Keyblanco, y voy a continuar jugando Yu-Gi-Oh, el legado de los delitas Tengo que contaminar los duelos en reverso, Dios quiera que termine hoy Yo, él no confío en tu mazo Ah, Jey, tengo un nuevo espacial que me tiene en la ola llenas A ver, bueno, vamos a elegir cosas Esperí, me tengo que confiar más en la máquina, ¿cierto? 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 Primero, bien Ahora por lo menos voy a saber si me va a caer de uno o no A ver, ¿qué me sale? ¿qué me sale? Ok, ok, algo de algo ¿Cómo juegas? ¿Prisma? Oh no Oh no Oh no Si hemos reequipado esta cosa de tu adversario Si hemos reequipado batalla con un morro de tu adversario Mientras ese monro esté en el campo, sus efectos son negados durante el estampio Ok 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 Vamos a hacer esto Ah, Dios Digo, el neo arcovibri de mi era ese Esto es cual el efecto de prisma Una oportuna pues Vamos a colocar esto Vamos a activar esto Si, dame polinización al revés Y dame este Y dame este Quiero leer el efecto de prisma Voy a tratar de ir bien las cosas Aquí dice prisma Una oportuna puede mostrar un morro de fusión de tu dede y después mandar al cementerio uno del material de fusión nombrado a esa carta Que está en tu dede Está el F y el nombre de esa carta se convierte en el morro que mandaste al cementerio Ok Bueno, vamos a hacer esto Prima tiene, mira, te siento bien, perfecto No tiene efecto mi bicho, así que No tiene efecto mi bicho, así que No tiene efecto mi bicho, así que Ok, ok Ok Ah, Dios mío Bien, bien Lo que tengo acá abajo A ver Vamos a atacar, lo voy a confiar Si, sabía Bien Bien, bien, bien Eres falso, Neos Bien Bien No sé por qué es sobregol nomás Vamos a colocar esto boca abajo Vamos a colocar esto en modo de defensa Y sé qué voy a hacer Esto Uff, no, qué pedo Ataque Chao Ojalá no pase nada y él haga una triple fusión y toda esa cosa y me cae en la vida No, no va a hacer nada No, no va a hacer nada No, no va a hacer nada Y por si acaso no te voy a atacar Así no soy idiota Activa Gane Ah Que bien se siente El rey de la oscuridad Hijo Oh, fuiste un tema No voy a hacer algo más No voy a hacer algo más O sea, es que a la mira Vamos, vamos De seguido Con todo, con todo, con todo Voy a andar viéndome allá Puta Siempre pierdo por ability ¿Qué carajo, boludo? Chegó cuando viene Quiere ver Quiere ver qué yo voy a hacer Quiere ver qué yo voy a hacer Pero este no era el punto de donde Jain tenía todo allá Vamos a activar esto Vamos a activar esto Ok, vamos a hacer esto Bien, otro en ataque Voy a colocar esta en defensa Y ahí tira el efecto este Que va a ser 600, ¿verdad? Si Ok Ahora hay que regresar a que Jain no haga nada Que Jain no haga nada Oh no Oh no Oh no Prisma conmigo Bien Este no es el que anda a punto Por cada murro que está en su cementerio Si Oh, que lindo Hmm ¡Mira! Eso puede ser real Tengo que hacer ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? activar dame voluminización y vamos a activar si ah, no se si confiarme hay que arriesgar vamos a activar esto nomás no me sientas va a ser lento pero seguro pero es mejor eso solo se depende si o si una vez se hace trampa hacer esto a mi no me agarra desprevenido bien lento pero seguro tengo que rezar que siga sacando cartas mágicas o trampas nomás que ni una sea importante como eso ah, tiene todavía el piso dicho oh no eeeh bastardo que gana me cago y yo no iba a sacar más mudro ahora que ojalá el tampoco si saco mudro con razón con razón Dios mío que me venga el otro mudro de fuego que tengo no me da ni nada hijo voy a operar así no quiero operar así no quiero operar así que me salga un pache y el fuego es la porquería esa no quiero operar así y diciendo cuánto esperá, esperá, esperá vamos a decir que hay de 500 o 600 me dicen 600 puta o sea que vamos a buscarle vamos a darle esto que ataque directo si me saca punto en la 1600 me destruye el monstruo me destruye a ese equipo de 500 puntos porque es lo que lo único que puedo hacer me tengo refusión tira otra carta ya si querés invoco a ver Dios me destruye a ese 500 puntos de daño Dios mío necesito algo no puedo invocar esto ya perilla que bola ya se eso cada rato tira carta esperando que venga a renacer al monstruo solamente que cagada y bueno me salió un monstruo como siempre como siempre vamos a probar el de la sincro el sincro el modo sincro vamos a ver que también me hagan con eso no vamos lejito boom ok cambia todo el monstruo de boca arriba en posición de defensa Me llevo ataque Vamos a colocar este Vamos a colocar el tomatito Ahí Prisma Ok, tengo esto por lo menos Solo me queda este Y ahora regresar Que lo que tenga No sea una trampa Ah, mira, si era No Ah, si era de Dios Si No No Pero no me hay que poder atacarme con eso ahora Cuidado, no tengo nada para defenderme Lo único que voy a hacer No sé por qué los he golpeado Nada, 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 no tengo nada, increíble Un turno nomás, si es que no invoco a tu morro Vamos, nada, Jiden ¿Sabes qué? Mierda, no funcionó ¿Sabes qué? Yo tengo fe con este mazo Este mazo creo que puede ser que funcione Puede ser que no, pero tengo fe Bien, ahí gané Voy a ser primero Ok Voy a poner todo acá abajo Porque se lo voy a necesitar Este invoco Descarto este Funciono ataque De colocar Sí No, todavía no puedo activar nada Ahí le llamo a Prisma ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mi Mocha Prisma Chau Ah, renacer mucho Vamos a ver Vamos a colocar a este Vamos a ir a buscar A ver Vamos a tallar Así que no voy a esperar Nomás que se destruya Bien Bien Ah, Dios mío Nunca me has hecho Toda la carta magia que pone Tengo una leve chance Vamos a invocar a Prima Reven Y no me gusta eso Ah, no Ah, no Di... ¿Pero con qué me quedo? ¿Qué? Ah, nos va a mandar Mamuro a Cementerio Y eso ¡Qué bastardo! Sí, vení Dios mío, dame algo No ¡No! No 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 ¡Mmm! ¡Gracias! No sé por qué dice eso, pero... ¿Cuándo el Puyeta cargó ese? Es bueno, solo podríamos hacer eso. Lo mismo podría tener que jugar a la delante. ¡Gracias! ¡Hebebe! ¡Gracias! ¡Jeje! ¿Qué es el final? ¿Qué es el final? Ah, bueno, ah, bueno. Sí. Ya, tan cerca, tan cerca, tan cerca. Ah, Dios mío, Jayden, qué dolor de bolas. ¡Mierda! ¡Cobre! Dame, dame el chance, Jayden, dame el chance. Dame el chance. A ver, a ver, ¿qué? ¿Este? Vamos a ver, ¿qué? ¡Uf! ¿Por qué siempre sale lo mismo, Jayden? ¿Por qué a mí no me puede salir? Entonces, pobre, tío, nada. Ok, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. ¿Qué? Vamos a ver esto. Ok, chifas. Ok. 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 Ok, ok, ok Presión Ok 500 de daño Ah, me negó el ataque Ataque, obviamente Porque ahora no le venga su super bolímero Y desea esa carta rotisima al pedo Bien ¿Qué? 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 Es muy bueno, es muy buen tema. Sí. Chau. No. Bueno, vamos a activar ese efecto. Vamos a invocación especial. Un maguito este. Ok, ahí está. Vamos a atacar. Atacar. ¡Mierda, Kuribu! Ahí nace. Ahí nace, ¿eh? 300 de daño. No, no. 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 Qué pesado No, yo pensé que era el mago de mierda que tenía Sí No No Ok Mmm No No Gané Bien, ahora el último, bueno, el penúltimo duelo que tengo con Jey y Yui, voy a usar más de Yui porque Yui se me cago Va a ser lindo para variar, usar su mazo A ver si puedo ganar Primero bien Jey, voy a ganar primero No hay nada Sí ¿Tú tienes que alimentar Shadow Mist? Ah, cierto Y forma la elemental visión de adoración. Sí. ¡No! ¡Qué carajo! ¿Qué quilombo fue eso? ¡Oh, creo que todo tiene que sacrificarme! ¡Oh, vio! Ahí está. Bien, ahora con suerte desea que no ponga nada. ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa es la carta rara Que ya tiene ya Así que no Vamos a comprar otro booster pack A ver que me sale Este no tenía Yo creo que si tenía Así que no A ver Jesse Vamos a comprarle Jesse Que me sale Bestia asombraniente Carta especial Vamos a comprar otro Jesse Si A ver que me sale Jesse Ok Maricioso dragón arcoiris Ok Vamos a comprar de Cyrus A ver que sale Cyrus Ok No está interesante Como es lo demás Pero está bien Ok acá salió Dos bajos en la carta Se ha salido bien Barbo y la máquina de batalla Definitiva Así como otro rojo Que loco Salió un buen mazo Vamos ahora a ver el chat A ver que sale el chat Yo quiero la gente Esa carta de rayos Esa sí es muy útil Ahí trae el lomo Real arsario Ahora salió Carta especial O llama O llama O llama Ok Ahora el personaje Mena interesante Bastión Calle o vampiro Ok Como el tipo zombie Básicamente Eso sería el mazo zombie Si me imagino A él le hace la misma carta De la historia Maratoria Porque no Él no tiene un mazo Exactamente definido Técnicamente Él tiene varios mazos Alexis Ataque delta Ok No más Aquí me sale Rotista La celda Sombra al límite Ah ok No fue tan mal Y bueno Eso fue todo el video Gente El siguiente episodio Voy a ganar la crawler Y ya Digo Voy a ganar la pegasus Y va a estar todo bien ya Y todo se va a terminar ya Una vez por todas Para después Por fin comenzar con Yu-Gi-Oh El normal El primero No es normal Porque todos son normales Teóricamente va a acabar ¿No? Pues sin nada más que decir Gente Gracias por ver Y que la pasen bien Chao